Tu mañana, va y cachicha. Buen día, qué bueno que tú abriste temprano la Biblioteca de Alejandría. Saludos, Federico Castillo. Hermano. Sí, sí, saludos. ¿Quién que está ahí también, Estúa? Nadie, nadie. ¿Y tú no estás viendo qué crema se sentó ahí, profesor? Ah, hay nadie. Pero un maldito flow que tiene esa mujer, profesor, hoy. Como dice Santana Martín, ¿le trajo algo? Como diría Bukele. Profesorio, y un olor que esa mujer trajo que ha invadido esto aquí. Siempre. Esa mujer siempre está bien acicalada, siempre está bien acicalada. Papaito, te estás buscando un problema conmigo ya. Sí, miren, yo puse ahí, le mandé a José, la imagen de la jovencita Carmen Danae. Ajá. Ustedes saben que esta publicación de esta revista británica, Vogue, esa es Carmen Danae, para los que no la conocen, ha levantado un avispero en la República Dominicana y con mucha razón. ¿Ustedes saben por qué? Porque quizás ella es muy joven para, sin tratar de eximir de culpa a las localidades, los ayuntamientos, las autoridades provinciales de salud, de medio ambiente y todo eso, de cualquier caso que tengamos en nuestra playa con estos vertederos improvisados. Ahora, miren, tenemos que decir lo siguiente. Ustedes saben cuánto es, es decir, cuánto tenemos de línea costera la República Dominicana. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros somos 48,442 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ese es el tamaño de nuestra isla, sin Haití. Pero tenemos, de línea costera, 1,288 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes saben por qué yo le estoy dando ese dato a ustedes? Porque en 1,248 kilómetros cuadrados que tenemos, no todo, no toda la línea costera nuestra se encuentra en las condiciones de esa fotografía en que esa jovencita mandó la foto para la revista que dirige ese negro que está ahí. Ponlo, José, el negro que yo te envié ahí. Sin ánimo de petir, yo amo a los negros y las negras también. Pero ese maldito negro que está ahí, ese que está ahí, ponlo en pantalla, ese negro que ustedes están viendo ahí, ese negro que está ahí es el director de la revista. Y si ustedes se dan cuenta lo malsana que fue la publicación, ustedes tienen que entender lo siguiente. Edward Enniput, él es un ciudadano de Ghana, un país africano, ¿verdad? Dentro de esa misma publicación habían fotografías hermosas. ¿No se dieron cuenta que habían fotografías hermosas? Yo lo comenté en el comentario. ¿Eh? Que lo comenté más temprano en mi comentario. Exactamente. Entonces, ¿por qué hacerle ese daño a la República Dominicana con esa fotografía? Si ella mandó varias bonitas y mandó esa y nada más pusieron esa. Y nada más pusieron esa. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, nuestro país, ¿por qué ella nos mandó las playas tan hermosas que tenemos por Cabrera, por Náhuac? Las playas que tenemos ahí en Samaná, las playas que tenemos en La Romana, en Valle Ibe, por allá, por el este. Punta Rusia en Puerto Plata, profesor, ¿eh? ¿Eh? Punta Rusia para allá. Alfredo, nosotros conversamos, Alfredo, con dos medioambientalistas más temprano, ambos de Samaná. Y incluso uno de ellos nos explicaba que esta joven reside en Samaná. Y que trabaja con una fundación que vive luchando con el tema del medioambiente y todo lo demás. Ahora, es la misma pregunta que me hago yo. Teniendo Samaná, Náhuacabrera, este país completo, tantas playas hermosas, ¿por qué enviar esa foto? Ellos lo que dicen, que probablemente ella quiso hacer un llamado, como es medioambientalista. Un llamado. Yo te voy a decir ahora el llamado. Como es medioambientalista, para que eso se corrija. Ella se justifica diciendo. Tú sabes cuántos años le costó a la República Dominicana establecer el turismo que tiene como marca mundial. Nos costó muchos años. Y es el gran problema que yo le he criticado a muchos pro-haitianos también. Que si usted está en desacuerdo con algo que está aconteciendo en su país, tampoco le haga daño a su país. Porque este es su país. Este país nos ha enseñado a lavar las ropas sucias dentro de la casa nuestra. Esa es la cultura del dominicano. Entonces, usted no se puede prestar al juego. Al juego. Estamos viviendo una situación muy delicada a nivel internacional. Nuestra pina dorsal de nuestra economía es las remesas y el turismo. Y usted no se puede prestar, y más en este momento, que nosotros necesitamos fortalecer nuestro turismo a esas cosas. Y ella tiene que entender eso. Ella pudiera mandar que mande su foto de los manglares. ¿Por qué no manda fotos bonitas? Nosotros tenemos muchos humedales hermosos en nuestro país. Y muchos manglares hermosos. Vaya por ahí para los artículos para que usted vea. Mire ahí las respuestas. Mire qué foto más hermosa está poniendo el señor director. Eso no es República Dominicana. Eso que está mostrando Bobby. Eso no es República Dominicana. Esa no es la generalidad. Porque en otros países del mundo también existe esa generalidad. En que pueden haber pocos, pequeños pocos, en pequeños lugares con una situación como esa. Ustedes tenían que ver. Ustedes saben que yo estuve en Miami en estos días. Por ahí había un desorden. La gente caminando en Miami Beach. La gente mire sin mascarilla. Y yo no vine a hacerle daño a Miami a traer esa fotografía. Yo, un país que me acoge a mí. Que me da la oportunidad de ir a su país. No es para yo venir a traer lo malo de Miami. No, Miami es una ciudad preciosa, hermosa. Sus playas, sus curvas. Sus ciudades. No, lo que pasa es que los dominicanos a veces somos inconscientes con nuestro mismo país. Así como muchos se han prestado el juego de los haitianos, de esas fundaciones que cogen su cuarto. De muchas fundaciones. Y ella no debió hacer eso. Alfredo, pero también hay que decir, y yo esta mañana estaba indignado con ese tema. ¿Sabes por qué? Porque eso es expresamente malintencionado. Eso no es una casualidad. Eso no es una casualidad, y yo te voy a decir el por qué. Tú has puesto un ejemplo con Miami. Pero usted puede coger, oye que se lo voy a decir aquí, cualquiera de las ciudades del mundo, de las más hermosas, París. París. Usted puede coger Munich, usted puede coger Surrey, usted puede coger Nueva York, Los Ángeles. Tienen lugares emblemáticos, turísticos, bellísimos. Pero también tienen sus suburbios. Tienen sus partes feas. Tienen muchos, pero yo les voy a decir una cosa a ustedes. De la meca, la meca del espectáculo, de las películas de Hollywood, Los Ángeles, California. En la misma zona, cerca, cerca, donde está Beverly Hills, que viven los ricos y toda la vaina. Hay una cantidad de indigentes tirados en la calle sin hogar. Claro. ¿Y quién va a venir a sacar ese rostro de Estados Unidos y de California? Nadie. Pero mira, aquí... Una revista que se preste a publicar eso es porque tiene una intencionalidad. Porque en todas las ciudades del mundo existe eso. Ese negro que yo puse ahí. Pero aquí hay que decir que... Ese negro que yo puse ahí. Hay que decir, Alfredo, que esa campaña o esa intención de desacreditar... Mira, vaya, ese negro que está ahí. Ese negro que está ahí. Fue el que eligió la fotografía. Sí, pero ya, bájele al negro porque usted no es blanco. Bájele. Sí, porque también usted está hiriendo sentimientos aquí. Sí, pero profesor, hay un elemento... Pero mira... Hay un elemento ahí... Escúchame, Nadia. Hay un elemento ahí que Alfredo quiere destacar. Este señor... Yo soy caucásico. Este señor, ¿verdad? Que es nacional de Ghana. Gana de... Ganes. Que es un país del oeste africano. Oye, Ghana... Pero vean acá, si tú tienes tanto interés... Él tiene que publicar fotos de su país. Si tú tienes tanto interés en crear conciencia, tú tienes que decir que tu país de 23 millones de personas, que es Ghana, ¿verdad? Tu país... Sí, ve que para que tú veas a... 25% de la población de ese país vive por debajo de un dólar diariamente, su poder adquisitivo. Oye, ese país, para que ustedes sepan, ese país que es Ghana, de 189 países está en el lugar 140. Oye, bien, con menor índice de desarrollo humano en el mundo. Y por qué tú no publica imágenes de tu país si tú quieres llevar conciencia. Exactamente. Tiene que venir a necesidad para la República Dominicana. Es gana de joder, como dice Alfredo. Es gana de joder la paciencia. Pero mira, hay que decir, Alfredo, y a propósito de estas fotografías y de que ese señor... ¿Cómo que tú le dices? Es negro. Es negro. Publicará estas fotos. Desde antes de esto, ya aquí hemos tenido una situación de descrédito, de intención de descrédito del turismo. En la República Dominicana. Recuérdense el tema con la muerte de los turistas, cómo eso anduvo el mundo, la temática que se le dio, el giro que tomó eso. O sea, no es desde ahora que vienen con la intención, no sabemos por qué o bajo cuál interés, de desacreditar el turismo en la República Dominicana. Y evidentemente que deben haber grupos específicos en esto. Fíjense qué casualidad. Y conspiradores. Alfredo. Y conspiradores dominicanos. Alfredo. Conspiradores dominicanos. Alfredo, fíjate qué casualidad, como diría Tres Patines, qué casualidad más causante esta. Oigan esto. Fue en Británica esta revista. Cuando la vaina esa que anda por ahí, premio Nobel de literatura, que le regalaban un premio Nobel a este carajo que anda por ahí, que es enemigo de la República Dominicana. A Mario Vargas. A Mario Vargas Llosa. Oigan bien, cuando este carajo quiso hacer una campaña en contra de la República Dominicana, ¿ustedes saben dónde fue que él fue? A sacar un letrero y diga, abajo el turismo en la República Dominicana. Fue a Gran Bretaña también. Sí. Fue allá. Fue allá en el aeropuerto de allá que sacó una pancarta diciendo, abajo el turismo en la República Dominicana. Sí. Donde mismo sale la revista también, ¿eh? Donde mismo sale la revista. Sí, claro. Oiga, mira, señores, ustedes saben que un gran político norteamericano dijo que nada en política pasa por casualidad. Nada, absolutamente. Así es. Entonces, déjenme decirle lo siguiente ya para finalizar con ese tema brevemente. Decirle a esa jovencita, a Carmen Danae. Carmen, este es el país que nosotros queremos, donde tú vives, donde tú naciste. No te dejes. Ese señor es diseñador que ha trabajado para varias marcas. Eduard Eni, varias marcas europeas. Y el tipo tiene una posición de director de esa revista, una revista muy importante. Tú no ves cómo ella se siente. Ella es tan ignorante que ella se siente orgullosa de que él le escogió su foto. Pero él publicó fotos hermosas en ese mismo post. Pero entonces publica una foto asquerosa de la República Dominicana. Defiendan su país. Ustedes nunca han visto un periodista, un profesional de otro país agrediendo su país. Y los dominicanos acostumbramos. Por ejemplo, yo nunca he visto un profesional haitiano, un periodista haitiano, defender a la República Dominicana. Y aquí tú encuentras como 15 pro haitianos que cobran por unos dólares más, como la película de Clint Eastwood. Por unos dólares más, coño, descredita nuestro país. No nos prestamos a eso. La diferencia entre nosotros, los que estamos en esta cabina, y esos reputados periodistas dominicanos que también se prestan, al igual que Carmen Danai, es que nosotros no nos prestamos a eso. Sencillo, nosotros no nos prestamos a eso. Miren, señores, en otro orden, brevemente. Un minuto, un minuto, compañero, un minuto. Un minuto. Yo estoy pidiendo desde hoy que se habilite el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la pista Félix Sánchez, ahí donde se celebra el Festival Presidente de Música Latina, Valga la Cuña. ¿Ustedes saben para qué? ¿Para qué? Para que recibamos ahí a todos los malos dominicanos que, como anoche, en los distintos barrios se congregaron, y la policía no tuvo capacidad para atraparlo todo y lo metan ahí adentro, con el solazo. Debería estar sorprendido hoy. 15 días y eso, desgraciado. Sí, exactamente. Usted está bebiendo ese sol lo mata ahora. Como a ustedes se les importa contagiarse, a ustedes se les va a importar contagiarse, ahí en ese solazo todito. Lo grande es que después quieren que les resuelvan, que les busquen un medicamento, tener camas. Sí, tú sabes que la policía no tiene capacidad, pero sí tenemos muchos camiones. Entonces, para meterlo ahí, entonces, mandar a de una vez, de la tierra del CEA, que nos queda por aquí, por el este, San Luis, por Guanuma, mandar a hacer una fosa común para que todos esos malditos lo enterremos ahí adentro. ¿Ustedes me entienden? Porque eso es lo que merecen esos malos dominicanos. En un momento en que las camas nuestras están agotadas. Por último, ustedes les apuesto que han pasado por alto un enfrentamiento que hubo en el día de ayer. El enfrentamiento que hubo entre la amiga Susana Contrón. En los Twitter. Ajá, ¿con quién? Susana Contrón, el señor Alejandro Váez, el DC5I y Chanel Rosa Chupani. Ajá. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Atención, Elvis, a ti. Ajá. Porque nosotros dijimos en estos días que estas autoridades que tiene el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Salud y otras hierbas aromáticas, y discúlpenme la palabra, se han vuelto una mierda con la pandemia. ¿En qué sentido? Aquí las cantidades de pruebas, otros países que realizan semanales 300.000 pruebas, nosotros no hemos hecho 300.000 en estos meses. Y tú sabes lo que está diciendo Susana, que las felicito a Susana, que ella ha llamado innumerablemente a agentes del Servicio Nacional de Salud y agentes de salud pública, y los que le han dado la espalda y la han ignorado, para ella conseguir pruebas y entregarles pruebas a PSL, y entregarles aparatos para que hagan pruebas rápidas, y el presidente, lamentablemente, se lo hemos dicho al presidente, el presidente ha decidido morir con todos esos sarcófagos que lo sacaron del poder a una obra brillante del gobierno con la que él estableció en ocho años. Esos tipos que están ahí, entre el Servicio Nacional de Salud, entre Chanel Rosa Chupani, que no lo voy a decimir, y el otro, que lo único que sirve para estar haciendo ruedas de prensa, porque tenía la frustración en su vida de que no lo conocía nadie, pero él es de la liga de Roberto Rodríguez Marchena, en esos prepotentes, que por eso están fuera hoy, por prepotentes, ese tipo, que lo único que quiere estar todos los días leyendo un boletín para verse en televisión, con un buen traje, con una buena corbata. El trabajo que han debido de hacer, de verdad, miren, este país lo ha protegido Dios, que solamente tenemos 1.063 muertos. Aquí han debido de haber hoy 10.000 muertos, para el descuido y la mala gestión. Y usted cree que son verdad, que son 1.063, 1.063, de lo que ellos han documentado, de los datos de ellos. Pero aquí se han muerto gente de COVID que no está... Pero es que aquí desde el principio se ha hablado también, desde el principio de la pandemia, el tema de masificar las pruebas, de orientar, de comunicar. Ni eso no compran. No compran pruebas. Sin embargo, y entonces las compras que hicieron. Y las compras que hicieron. Oye, mira, de verdad. ¿Y para qué el estado de emergencia? Da pena decirlo, Elvin. Coño, pero sí se tenían que ir, para que se vayan un par de ingregidos, de prepotentes que estaban ahí, que no entendían ni escuchaban a nadie, caramba. Da pena que en nuestro país, usted sale ahora a la calle, y usted no encuentra una jodida prueba, en un laboratorio privado, público, como sea, no encuentro las pruebas en este país, que pone los listados para cuatro días. En cuatro días usted está muerto. Que sigan preparando las cosas. Que sigan las fiestas. Que vacilón. Hasta el 16 de agosto. Gracias. Gracias. Un abrazo, ProSol.